Antes de que el marroquí Hichamel Gerrug tomar el trono de la prueba de los 1500 metros y ser el máximo dominante de la distancia con una marca que hasta el día de hoy no ha sido igualada existió un corredor de origen argelino que era el dueño de dicha especialidad que con su gran potencia e increíble capacidad llegó a tener en su poder hasta 6 plus marcas mundiales en distancias que van desde los 1000 metros hasta los 3000 metros planos siendo considerado durante varios años el mediofondista más completo del mundo y ciertamente es uno de los mejores atletas de toda la historia tanto por sus marcas como por su palmarés teniendo en su haber un título olímpico y 4 campeonatos del mundo pues en su mejor momento de forma no existía nadie capaz de hacerle frente y mucho menos vencerlo inclusive llegó a estar durante más de 4 años invicto en los 1500 metros planos una absoluta locura lo que Nobredine Morselli fue capaz de hacer en el mediofondo mundial ¡Gracias!